¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Diana Iris, soy activadora del programa Reto y el día de hoy vamos a bailar, vamos a divertirnos mucho con unas coreografías de Zumba. Así que todos listos en casa porque vamos a iniciar con el baile. Primero vamos a hacer un pequeño calentamiento y después vamos a bailar dos canciones y luego nos relajaremos estirando. Así que vénganse todos a ejercitarse porque vamos a iniciar en este día del desafío 2020. Comenzamos calentando, listo. Arriba. ¡Sube el brazo! ¡Al frente! ¡Gira! ¡Eso! ¡Bajo y subo! ¡Huntos atrás! ¡Estamos calentando! ¡Eso! ¡Al frente! ¡Sube pierna! ¡Gira! ¡Gira! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Seguimos! ¡Gira! ¡Aplausos! ¡Gira! ¡Gira! Pasos fuertes Alí va Eso Al frente Salto dice Muy bien Seguimos Ya estuvimos calentando Vamos a continuar bailando Los pasos son facilísimos Así que no va a haber ningún problema Continuamos Nos quedamos ahí Con puntas Vamos a comenzar Ok, puntas, puntas Ven Esto Padera Cruzo Abajo Esto Cruza Doble Y abajo Eso Doble Eso Arriba Sube la pierna Y abajo Sube Abajo Sube Otro Sube Pisa Mando Peso Cadera Sube Va Llega Un Sube Mecano Cruza Abajo E Cruza Dos, tres, a punto, tres, arriba, sube, abajo, sube, abajo, sube, abajo, sube, abajo, sube, ahí primero, ahí, cadena, vamos, hasta, ahí, mando, cha, cha, cadena, hasta, vamos bailando, aquí, trabajo, Arriba, abajo, eso, cruza, doble, subo, arriba, abajo, subo, hasta abajo. E, uno, aquí, cadera, lado, aquí, vamos, cha cha cha, cinco, 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 cruza, eh, muy bien, cruza, eso, y ya, cha cha cha, eso, sí, muy bien, nos quedamos ahí, pisa, eso, lado, lado, nos quedamos ahí, pisa, piso, continuamos con la siguiente canción, listo, respira, inhala, exhala, muy bien, continuamos, todo bien en casa, seguimos, vamos, no te pares, continúa marchando, juntas, eso, lado, arriba, lado, arriba, corriendo, corriendo, los ojos, al frente, atrás, me quedo, uno, dos, doble, uno, dos, doble, a la doble, eso, a la doble, sigue, aquí, brazos, abajo, eso, cambia, eso, abajo, abajo, cadera, brazos, hasta aquí, uno, dos, abajo, uno, dos, baja, eso, corriendo, 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 me quedo, dos, doble, va, uno, dos, eso, abajo, cada doble, sigue, nada, aquí, brazos, cadera, abajo, otra vez, abajo, cambia, abajo, 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 me quedo, bajo, baja, baja, eso, lado, arriba, lado, arriba, corriendo, y bajo, 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 abajo, bajo, bajo, bor addresses, abajo, y bajo, 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 bo, bajo, bajo, Schw откaron, acá, bajo, guap, bajo, bajo, a la doble, brazos, Eso Aquí Cadera Brasco Aquí cadera Otra vez Cadera Cambia Cadera Muy bien Muy bien en casa Espero que les haya gustado muchísimo Esta rutina de Zumba Y que la puedan hacer con toda su familia Gracias Gobierno de Tepatitlán de Morelos La perla de los altos